En Legalitas, contamos con 20 años de experiencia como compañía líder en seguros y servicios de defensa jurídica. Somos 450 profesionales prestando atención legal a más de 300.000 clientes directos y 10 millones a través de acuerdos con grandes compañías que renuevan su confianza en nosotros cada año. Contamos con una red de despachos en todo el territorio nacional. Adaptamos nuestras soluciones para dar respuesta a los problemas legales de las personas, familias y negocios. Comprometidos con la sociedad, apostamos por el talento y la innovación, evolucionando siempre un paso por delante de las necesidades de la sociedad. Porque nuestro compromiso es ofrecer los mejores y más innovadores servicios de defensa legal. Y vamos a por más. ¿Vienes?